¡Hola, bebis! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo anda esta banda de trolas? ¡Arre! Bienvenidas a Jueves de Trampa, amor, donde compensamos la deuda histórica y dejamos de ser las cornudas para empezar a ser las malas. Somos chicas malas, somos chicas malas, cagamos a nuestros novios. Somos malas, somos malas, somos malas, no nos importa nada. Somos malas, somos malas... ¿Me suena la alarma? Me cagaste el trap. Bueno, chicas, disculpen. Estoy así, amichas, desde un hotelucho acá, al lado del baño, en un hostel. Acá encerrada. No se entiende bien dónde estoy, pero menos averiguo a Dios y perdona, ¿sí? Hoy tenemos un juez de trampa que tiene una mezcla de pipis al rescate. ¿Por qué se agarra del marco? ¿Qué hace ella? Todo el video hacía agarrar del marco. No importa, me queda cómodo, gracias. En que estoy en cuclillas. ¿Saben cómo me va a quedar la rodilla después de este video, no? Pero era donde mejor daba la luz, el velador pedorro de Telo. Siento que los juez de trampa los debería hacer desde un Telo, como para que estemos más en la temática trampuli. Esto da Telo, así que está bien. Ahora que sale re caro el Telo, chicas, ni en pedo puedo pagar un Telo cada vez que tengo que grabar juego de trampa, ¿no? Y chas, se me fundo. Pero fijamos. Bueno, antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana y quédense hasta el final porque al final pide consejito. Esto se mezcla con pipis al rescate, amor. Dale que va. Hola, pipis, ¿cómo están? Bien, mi reina. Muchas gracias por preguntar. Espero que se suscriban, pongan like y toda esa verga. Gracias. Te estoy escribiendo desde mi trabajo porque ya no sé qué hacer. Es para un jueves o un vivo. Avísame cuando me leas. Ay, hace cuánto que nos hacemos vivos. Bueno, por ahí para cuando suba esto ya hicimos, ¿no? Eso espero. O que estemos por hacer. Porque la señal no me dio. Aguanta el wifi de mi casa. Mucho Europa, mucho Europa, pero tengo un wifi de verga. Me llamo Flor, tengo 28 años y soy de las pipis silenciosas. Soy de Uruguay. Las amo, uruguayas. Las amo, las amo, las amo. Lo que no sé hablar. Lo que he dado todo para que las pipis uruguayas puedan venir a las pipis vacaciones. Ah, reuniones. Yo hablando moneda cambiaria. No sé ni qué verga. Pero no. Les juro que lo di todo. Espero que les sirva. Cualquier cosa me mandan mail igual. Pipis vacaciones arroba gmail punto com y las ayudo. Te sigo desde hace unos años y amo esta comunidad. Miro cada uno de tus videos. Mi reina, aguante Uruguay. Te cuento que estoy casada hace cinco años con Pablo que tiene un año más que yo. Yo estudio psicomotricidad y trabajo en un puesto que es uno de los shoppings de la capital. Y Pablo trabaja también. Por lo que nos vemos solo en la noche. Momento en el que miramos algunas series, cenamos y listo. Terminó el día. Ah, te ganó la monotonía, amor. Pero Finde también laburan los dos. ¿No tienen franco? ¿No pueden hacer coincidir un franco o algo? ¿O laburan de lunes a lunes de sol a sol? Me intriga un poco esto. Pablo siempre está jugando videojuegos. Parece un niño. Cosa que a mí me estresa mucho. Ah, qué temuki, ¿eh? Qué temuki. La vida es un equilibrio, Pablo. Está todo bien con que juegues videojuegos. Pero también de vez en cuando, ¿no? Como si no, ¿para qué estás en pareja? Además de que no me toca. Que bueno, no sé si será por los años que llevo casada o qué. Pero no se le prende una. Nunca tiene ganas de hacer algo conmigo. Debo decir que las veces que tenemos sexo la paso súper bien. Usa sus manos, su lengua. Y yo me vuelvo loca. Cosa que hace semanas no pasa. Siempre ha sido así. Como que tiene sus épocas. El tema es que yo soy muy fogosa. Y él es un hielo. Ay, no son muy compatibles, amor. Pero él siempre fue un hielo. Porque si siempre fue así, no tenemos nada para decirle a Pablín. Dice, es como la canción Copa Vacía de Shakira. Me representa. Él me sigue atrayendo. Quiero aclararlo. El tema que nunca activa. El tema es que nunca activa. Y me cansé de ser siempre yo la que lo busque. Y ahí es cuando aparece en juego Nicolás. Hola, Nico. ¿Qué tal? Pasá, pasá, Nico. Pasá. Ponete cómodo. Vamos a hablar de tu pija. 36 años. Que de solo mencionarlo se me moja la tanga. ¡Wow! No sabes lo que es, Pipi. Musculoso, pero no tan grande. De piel blanca y pelo negro. Que me vuelve loca. Trabaja en el mismo centro que yo. Pero en otro puesto. Ah, y el tema es que cuando estás mal en casa. Y estás poco tiempo con tu dorima. Y en el laburo tenés uno que tiqui, 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 tiqui. Sí, hijo. Y con la mirada él me comía toda. Ay, de golpe es un podcast porno. Resulta que Hacker y FBI con mi compañera conseguimos su Instagram hace unos meses. Son bravas las dos, eh. Son bravas. Y una vez pidiéndole algo de cambio de plata le escribí. A lo que él deslizó comentarios un poquito con doble intención que yo dejé pasar. Tengo que mencionar que Nicolás está en pareja. Ay, también iría para el domingo esto, amor. Y es papá de dos hermosas criaturas. Se empieza a complejizar la cuestión. En mi carrera de psicomotrista, psicomotricista, bueno, no sé, disculpen. Hago prácticas en diferentes centros. A lo que en uno de ellos estoy compartiendo lugar con su hija. No, amor, es mucho, 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 menos, 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 mucho menos. Y además lo veo llevar y levantar a las niñas todos los días. Y también veo a su mujer. Debo decir que la niña me ama y es re pegote conmigo. No, es mucho, amor, es mucho, mucho, mucho. Esto es mucho. Hace unas semanas volvimos a escribirnos. Y él activó el modo efímero en Instagram al toque. Siempre las cosas claras que era para vernos y ver que pintaba por las ganas enormes que nos tenemos. ¡Se picó! Quedar para vernos nos llevó algo de tiempo porque con familia los dos se complicaba. Pará, ¿vos también tenés pibes? ¿No dijiste eso? No, no tiene hijos igual. ¿Por qué asumo que familia son hijos? Familia es el marido. Fiamá, deconstruíte, querida. Disculpen. Pero ayer se dio. ¡Cogieron! Nos vimos. Me pasó a buscar y fuimos al telo. Me besó. Y hay pipis. No les explico lo que me hizo sentir. Me besó la boca, el cuello y lo que me puede la oreja. Ay, es un poco erótico de golpe el relato. La amo. Después nos fuimos sacando la ropa. No tengo idea a dónde se fue mi vergüenza porque era como si lo conocía desde siempre. Una piel, una química. La pasé hermoso. No solo cogimos, sino que hablamos. Me respetó en todo. Me preguntó si me sentía bien. Fue el garche de mi vida. Me encantó y me voló la cabeza. Y entre paréntesis pone claramente, es porque hace semanas que con mi pareja no pasa nada. El tema es que me da algo de culpa por mi pareja. El tema es que con él no tengo nada de esto. Solo se me da una vez al mes, más o menos. Y ya está re hablado. Igual sé que con Nicolás es solo sexo, aunque yo me engancho fácil. Ay, 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 ay. Qué miedo. Qué pegriloso. Tu última oración, amor. Sé que es solo sexo. Sé que es solo sexo. Sé que es solo sexo. Sí, sé que es solo sexo. Aunque me engancho fácil. Ya está, estamos al horno. Ya te lo digo. Estamos al horno. Ya. Lo firmo donde sea. Nos equifundimos al toque. Ay, me acabo de dar cuenta que no tengo los anteojos puestos. Y leí re bien. No lo puedo creer. Qué emoción. Recuperé la vista. Es un milagro. ¿Será psicológica mi ceguera? Perdón, sigo. Me distraje. No sé qué hacer. Si me sigo viendo con él y con mi pareja finjo demencia o no lo veo más. Y me privo de todos los orgasmos que me esperan. Necesito de su ayuda. Perdón por lo largo. Traté de resumir lo que más pude. Las amo. Ay, después me dice algo re lindo. Pero no, esto es para mí. No lo voy a decir. Pará, amiga. Pensemos. ¿Para qué están las amigas si no es para pensar cuando una se manda una cagada? Pensemos. ¿Te mandaste un moco? Sí. Porque también hay que reconocer los errores. Sí. Traicionaste el acuerdo monogámico de tu pareja. Eso está mal. Ya lo sabemos. Ahora. Yo soy tu amicha. Yo te voy a justificar toda la vida, amor. Vos me decís que mataste a alguien y yo agarro la pala. Ya saben cómo soy. ¿Para qué me invitan? Siento que no estás teniendo una vida sexual copada. Y eso afecta. Es calidad de vida, amor, el sexo. Podemos hablar en serio. Es calidad de vida el sexo. Si vos no estás bien sexualmente, no estás bien, amor. Si vos estás bien sexualmente, estás bien, amor. Y no hay un bien o mal tipo norma. O sea, hay gente que está re bien cogiendo una vez al mes y tipo de feliz. Y eso está perfecto. Hay gente que no, que es tu caso. Como que vos decís, che, una vez al mes coger con mi marido me parece como que no. Me está faltando algo. Hay gente que no coge y también está bien y está perfecto. Hay gente que coge cada 25 minutos que va a decir, te quedó como una flor, amiga. También está perfecto. Pero digo, dentro de cada una con su propio parámetro, conociéndose a sí misma y sabiendo lo que quiere, lo que desea. Está bueno que encuentres una vida sexual satisfactoria. Más que, ¿cuántos años tenés amor? No tiene nada que ver la edad. Igual otra cosa súper retrógrada que acabo de decir. Pero 28 años. La piba quiere coger. O sea, no, fuera de juego. Voy a hablar en serio porque hoy estoy tirando mucha chachara y se me puede malinterpretar. Ahora sí voy a hablar en serio. Me parece que en la pareja están teniendo un conflicto. Que es que vos querés más sexo y él no. Y él está bien así. Que también es válido. Yo lo banco a él, ¿eh? Porque yo soy del club. Tampoco no me voy al mes, pará. O sea, me parece muy poco. Para mi gusto. Pero yo soy del club de que no vamos a coger tres veces por día todos los días. No te casé conmigo. O sea, no hay chance. No va a suceder. Tres veces por día todos los días, no hay chance. O sea, yo tengo amigas que cogen tres veces por día todos los días. Yo digo, ¿de qué? ¿De qué viven? ¿En qué momento trabajan? ¿Cuándo limpian la casa? O sea, ¿cuándo miran una serie? No sé, tanto el día cogiendo. No se entiende. Pero cada uno hace lo que quiere con su culo. Lo que creo es que me parece que... O sea, ya sé que vos decís que ya está hablado esto con tu dorima. Y tu dorima te dice, che, yo tengo esto para dar. Y no quiere saber más nada. Que está bien. Vuelvo a repetir. Yo lo banco a él. No lo voy a bardear. Ni en pedo. Podría buscar alguna otra forma que no implique traicionarse, ¿no? Como digo, la típica que tirás así como, bueno, abrir la regla. Pero también entiendo que si él te ama y él entiende que vos no estás satisfecha sexualmente y él no quiere tener más sexo porque no lo desea y está perfecto. Hay que estar muy deconstruido. Pero sería muy sano de parte de ustedes, de los dos, de su parte. No lo sé. Abrir la regla para que vos puedas coger sin culpa. Porque si no, ¿qué le estás mintiendo? Me voy con las chicas. Te vas con el chabón. Y también, si no, ¿cuáles son las opciones? Siento que las opciones que estás barajando no están buenas ninguna. Porque es, o le sigo mintiendo a mi pareja y traiciono nuestro acuerdo monogámico y tengo un re buen sexo con este chabón. O no veo más a este chabón, no traiciono a mi pareja, pero mi vida sexual no está copada. Y no me estoy sintiendo bien. Y para mí el sexo es calidad de vida. Entonces siento que habría que buscar una tercera opción. Charlenlo juntos. Vayan a terapia de pareja. ¿Por qué no van a una sexóloga a un sexólogo también? Y planteen. Vos plantea lo que te está pasando. Che, yo re quiero estar con vos, me encanta cuando cogemos, pero necesito más periodicidad. Y vos no me la das. Y para mí es importante esto. Y él te puede decir, sí, para mí es importante también que respetemos cuando yo tengo deseos. Porque si no tengo deseos, no voy a coger. Y te banco. Yo lo banco a él en eso. Si no hay deseos, no hay que coger. Pero por ahí, de la mano de un profesional, pueden encontrar alguna solución. Yo te estoy tirando regla abierta porque es lo primero que se me ocurre porque tengo el cerebro de tacho. Pero por ahí pueden encontrar alguna cosa que no implique una traición. Me parece a mí. No sé, no me gusta que dejes de tener orgasmos. La verdad, yo te deseo todos los orgasmos del mundo. A vos y a todas las pipis. O sea, encontremos la forma de que vos puedas seguir con el clítoris feliz. Pues es importantísimo eso. No sé, lo dije, qué sé yo. Si es muy polémico me avisan. Hoy es jueves, así que tampoco me juzguen a mí, ¿ok? Pero bueno, bebés, no sé qué opinan ustedes. Esto ha sido todo. Recuerden que hoy es paraíso moral. No se juzga. Las leo en los comentarios. Las amo con todo el Cora. Y nos vemos mañana. Adiosito. Él me comía todas con su mirada. No me sale. ¡Gracias! 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 Gracias.